El jefe del Parlamento y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este viernes a México y Uruguay que no irá a un diálogo que busque mantener a violadores de derechos humanos en el poder, y reiteró que sólo está interesado en una negociación que acuerde el cese de usurpación, de Nicolás Maduro. Queremos expresarle con certeza y firmeza que las fuerzas democráticas, las instituciones legítimas, y mucho menos el pueblo de Venezuela será partícipe de conversaciones y negociaciones cuyo propósito sea mantener a violadores de derechos humanos en el poder por la vía del engaño. En la misiva dirigida a los presidentes de México y Uruguay, Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez, respectivamente, ratifica que sólo estará interesado en una negociación, cuando ésta sea la que acuerde definitivamente los términos del cese de la usurpación, una negociación que, añade, permita el traspaso efectivo del poder a representantes legítimos del pueblo venezolano para iniciar un proceso de transición que culmine con la realización de elecciones libres, en las que se permita la participación de todas las fuerzas democráticas de manera justa y transparente, asimismo, criticó la neutralidad de los representantes de estos países. Al señalar que en este momento por el que atraviesa Venezuela ser neutral es estar del lado de un régimen que ha condenado a cientos de miles de seres humanos a la miseria, al hambre, al exilio e incluso a la muerte, Guaidó invitó a México y Uruguay, que llevarán este viernes una propuesta de diálogo ante la ONU para impulsar una solución a la crisis venezolana, a reflexionar y a sumarse como colaboradores a la exigencia de restituir el orden constitucional para iniciar un gobierno de transición que lleve un proceso de elecciones libres. Resaltó que cualquier otra cosa que se distancie de este marco de negociación solo agravará la crisis.